Autoridades policiales en conjunto con la Fiscalía procedieron a la destrucción de los 810 kilogramos de droga, cocaína, tras recibir una autorización judicial. La droga estaba valorada en 20 millones 250 mil dólares y fue decomisada a tres hombres el pasado 12 de mayo. Dos son ecuatorianos y uno colombiano que ya están en proceso judicial penal por el delito de tráfico ilegal de drogas. Además guardan prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.